Aceptando el reto de Giovanni desde Francia del ALS Eye Bucket Challenge Como no encontré una cubeta, aquí tenemos un tanque de reserva bastante amplio con agua fría Así que, pero mucho antes de esto, quisiera decir que antes de tomar este reto debemos estar conscientes de que esto no es solamente un juego sino que tenemos que tomar conciencia y principalmente leer antes de apoyar a las fundaciones no lucrativas Adicional, les adjunto la información de Wikipedia y un video que también muestra cómo donar Debemos crear conciencia de que cuando vamos a tomar estos retos debemos informarlos leer más sobre enfermedades terminales, temas de discapacidad ya que estas personas aprecian nuestro tiempo y también no todo es dinero sino también brindarles una mejor calidad de vida Quiero nominar a Gretel hasta Estados Unidos, a Mariano en Argentina y a mi amigo Alexander aquí en Panamá que va a tomar su reto con nosotros Gretel aceptado Ya donamos nuestra parte, pero vamos a tomar el reto de dos mañana por parte del amigo Manuel Claro que sí Listo Ah, no, si ya yo doné Por no, es las dos cosas, no No, no, ya, donada, entonces Listo Eh, bueno, los cordones Ah, sorry Ey, eso no estaba en el script Oh no, no tengo el reto de dos años Ah, no tengo el reto de dos veces No veo Eso no No veo No veo